Espero que se encuentren bien. Este fue mi cuponeo hoy domingo 23 de abril. Hoy hice una sola transacción. Mi total antes de cupones y ECB fueron 63 con 65. Ese fue mi total por todo antes de los cupones. Entonces aquí le muestro los productos que compré. Acá me hice la oferta de que cuando compras 20 en detergente o servilletes cup, te regresan 5. Acá me pasé de los 20 dólares. Acá eso me hizo un total de 26 con 93. Y le explico por qué. Siento que al final no estuvo nada mal la compra. Ah, me compré dos paquetes de servilletes cup a 5.99. Eso me hizo un total de 11 con 98. Me compré 5 detergente all a 2.99. Eso me hizo un total de 14.95 por los 5 detergentes. Si sumamos los 11.98 de la servilleta más los 14.95, eso me hizo un total de 26 con 93. Ya ves que estoy con 5, 6 dólares con 93 centavos por encima. La compra se supone que eran 20 dólares para que te regresen los 5. Ahora le explico. Para la servilleta usé dos cupones printables de la página de la de scott.com de 55 centavos. Usé dos cupones. Ahí ya tenía un dólar con 10 en cupones manufactureros. Y la máquina roja me dio un cupón la semana pasada de 2 dólares de descuento cuando compraba 11 en servilleta. Ahí tenía 3 dólares con... 3 dólares con 10 centavos. Le dije 3 dólares con 10 centavos. Creo que era. Sí. Entre cupón manufacturero y la máquina roja para la servilleta. Para el all usé 5 cupones de 1 dólar de descuento que salió hoy domingo 23 de abril. Más la máquina roja me dio un cupón de 1 dólar de descuento cuando compraba 6 en detergente. Por todo ya tenía 9 dólares con 10 centavos entre cupones manufactureros y cupones de la máquina roja. Si a los 26.93 les restamos los 9 dólares con 10 centavos, eso nos hace un pago final de 17.83, 17.83. Y si a los 17.83 les restamos los 5 dólares de ECB que nos regresan, la cuenta nos baja a 12.98. Que ese sería el pago final después de los ECB y los cupones manufactureros, 12.98. Pero las que usan a Checkout 51, en Checkout 51 están regresando 2 dólares cuando compras 2 paquetes de servilleta SCAP. Y las que usan Saving Star también cuando compras 12 en detergente o precisamente este, el de la botella blanca, te regresan 3 dólares de descuento. Si a los 12.83, que fue mi pago final después de los ECB y los 9 dólares con 10 centavos en cupones, les restamos los 5 dólares de reembolso, 2 dólares por los paquetes de servilleta en Checkout 51 y 3 dólares por los detergente or en Saving Star. Al final, vengo pagando 7 dólares con 83 centavos por 7 productos, 7 dólares con 83 centavos y si lo dividimos entre 7 a 1 dólar con 11 centavos por cada producto. Por eso le digo, para mí la compra no estuvo mal. Por eso le digo, para mí la compra no estuvo mal. Después de los ECB, el reembolso y los cupones manufatureros y cupones de la máquina roja, pagué 7 dólares con 83 centavos por mi primera transacción por los 7 productos. Y si lo dividimos entre 7, les repito, a 1 dólar con 11 centavos cada producto. Por eso le digo, no se me hizo nada mal la compra. Acá para los chicles, esta semana están a 99 centavos. Acá me compré 2 chicles, que eso me hizo un total de 1 dólar con 98, pero tenía 2 pili de 50 centavos. Si a 1.98 le restamos el dólar en cupones, pagamos 98 centavos por los 2 chicles, dividido entre 2 a 49 centavos la cajita de chicles. La pasta dental, esto es un moneymaker de 27 centavos y tienen los cupones. En la colgate.com hay cupones printables de 75 centavos. Yo solamente pude imprimir uno porque mi printer no sé qué le pasó y entonces no printió el segundo cupón y ya no podía volver a printear más. Así que usé un cupón printable de 75 centavos de la colgate.com y usé un cupón de 50 centavos que salió hoy domingo 23 de abril. Ahí tenía ya 1 dólar con 25 en cupones manufactureros. Y la máquina roja me dio 2 dólares de descuento cuando compraba 2 colgates, así que ya tenía 3 dólares con 25. Acá hice la oferta dos veces que ese es el máximo, me compré 2 a 5, perdón, me compré 2 a 2.99, eso me hizo un total de 5.98. Si les restamos los 3.25 que tenía en cupones, como les dije, un cupón de 75 centavos de printable de la colgate.com más un cupón de 50 centavos de hoy domingo 23 de abril del periódico, más un cupón, perdón, un cupón de 2 dólares de descuento en 2 colgates, 3.25. Si a 5.98 les restamos los 3.25, pagamos 2.73 de nuestra bolsa, 2.73, pero nos regresan 1 dólar con 50 por cada colgate. Así que pagué 2.73 y me regresaron 3 dólares en ECB, haciéndome una ganancia al final de 27 centavos por la pasta colgate. Los Palmolive, ya saben, están a 99 centavos, yo usé 2 cupones printables de 25 centavos de coupon.com, así que 2 Palmolive me hicieron 1 dólar con 98 y usé 50 centavos de descuento, pagué 1 dólar con 48 centavos por las 2 botellitas. Yo quería llegar simplemente a los 50 dólares, pero me pasé un poquito más, pero está bien. Acá me compré el jabón extra, que ya saben que esta semana está a 1.99 y con el cupón del app que envían a su tarjeta, queda un pago final de 99 centavos. Esto aquí también es otra ganancia. Ya saben que esta semana está que cuando compras 7 dólares en Go To Be, en los champú Glees, creo que en el desodorante Right Wire, algo así, pero yo compré esta porque ya yo había comprado los desodorantes en otra ocasión y recibí un reembolso, así que no iba a tener reembolso. Acá me compré 2 champú Glees a 5.99 cada uno, eso me hizo un total de 11.98. Me compré 2 Go To Be, que esta semana están a 2 por 8. 11.98 más 8 dólares, eso me hace un total de 19.98. Ya saben que aunque le falte uno, si pagan el 90% o el 80% en CVS, aunque le falten 2 centavos o 3 centavos, ustedes van a recibir sus ECB. Eso me hizo un pago final de 19.98. Me faltaban 2 centavos, como ven, para completar los 20, pero de todas maneras se printean sus ECB. Tenía un cupón de compras uno y llévate uno gratis que salió el 4.9 en el Red Plum para los champú que vence hoy y tenía 2 cupones de 2 dólares de descuento en un Go To Be, que salió también el 4.9 en el Red Plum. Así que tenía 5.99 por un compra uno y llévate uno gratis para el champú y 2 dólares de descuento en un Go To Be. Si a los 11.98 les restamos el cupón de compra uno y llévate uno gratis, el cupón le deduce el máximo que son 5.99 y usan 2 cupones de 2 dólares de descuento en un Go To Be, ahí tienen 4 dólares en cupones del Go To Be más 5.99 para un champú. Al final son 9.99 en cupones. Si a 19.98 les restamos los 9.99 en cupones, pagamos de nuestra bolsa 9.99. Y si a 9.99 les restamos los 7 dólares en EZB que nos regresan, pagamos al final 2.99. Pero esta compra es totalmente gratis con 5 dólares de ganancia. Pagamos de nuestra bolsa después de los cupones 9.99. Pero en Saving Star están regresando 2 dólares cuando compra Go To Be. Ahí pagué de mi bolsa 2.99. Hice el reembolso para Saving Star y me regresaron 2 dólares por el Go To Be. Y para el champú, ya saben que uno fue gratis y pagué 5.99 por uno. Se van a la página del champú, a esta página. No sé cómo se pronuncia eso. Y printean este reembolso, a esta página. Acá ponen el número del champú que tiene detrás. El número, el código de barra este que tiene aquí atrás. Lo ponen acá. Acá llenan toda esa información y lo mandan por correo. Y este reembolso es como Trátame de Gratis. Try for Free. Ya saben, van a pagar 5.99 por uno porque el segundo fue gratis. Pero le van a regresar los 5.99 cuando envían esta aplicación por correo. Es decir, que su compra va a ser totalmente gratis después de los cupones de los ECB. Y los reembolso van a tener una ganancia al final de 5 dólares. Totalmente gratis con ganancia de 5 dólares. Le dije, mi cuenta fue antes de cupones 63.65. Usé un cupón que la máquina roja me había dado de 10 dólares de descuento cuando compra 50. Yo quería comprar justamente 50. Pero ya ve que siempre hay cositas que uno compra extra. Le dije, usé el cupón de 10 dólares de descuento en una compra de 50. Usé 15 dólares en ECB. Usé 15 ECB para esta transacción. Pero recuperé mis 15 ECB nuevamente. 5 en la servilleta. 3 en la pasta colgate. Y 7 en lo GoTub. Más usé 2 cupones de 55 centavos para la servilleta. Más un cupón de 2 dólares de descuento cuando compraba 11 en servilleta. Usé 5 cupones para el detergente O. Más un cupón de 1 dólar de descuento cuando compraba 6 en detergente. Para la colgate. Le dije, un cupón de 75 centavos printable en coupon.com. Más un cupón del periódico de hoy domingo 23 de abril de 50 centavos. Y uno de la máquina roja de 2 dólares de descuento en dos. Para los Palmolive usé 2 cupones de 25 centavos printable en coupon.com. Para el extra usé el cupón de 1 dólar del app de CVS. Para los Champú Gliss usé el cupón de compra 1 y llévate 1 gratis que salió el 4.9 en el Red Plum que vence hoy. Y para los GoTub usé 2 cupones de 2 dólares de descuento en uno que salió también en el Red Plum 4.9 que vence hoy también. Pero al final, esto antes de taxe me hizo 9 dólares, 9 dólares y después de los taxes pagué 4.38 de taxe. Al final de mi bolsa pagué 13 dólares con 38. Fue lo que pagué de mi bolsa, 13 dólares con 38. Usé 15 dólares en ECB. Recuperé nuevamente mis 15 dólares en ECB. Ah, pero voy a recibir en reembolso 12 dólares con 99 centavos. 12 dólares con 99 centavos. Ya saben que si a los 13 dólares con 38 que pagué, les restamos los 12.99 y que al final pagué por la compra 39 centavos por todo estos productos. Después de reembolso, cupones ECB, 39 centavos por todo estos productos. Si tienen los cupones correctos, si tienen los cupones de la máquina roja y hacen los reembolso, eso sería lo que pagarían después de cupones, reembolso y 39 centavos. Por eso le digo que no se me hizo nada mal la compra cuando pagué un poquito más por el detergente y el scott porque al final recuperaba el dinero. Así que si tienen sus cupones, tienen todos los cupones disponibles, su compra le puede salir igual en 39 centavos. Si tienen el cupón de 10 dólares de descuento en 50 más los cupones de manufacturero y los cupones de la máquina roja, la oferta está buenísima. Así que la dejo. Nos vemos la próxima semana con otro video de CVS a ver qué tal me va y espero que disfruten el resto del domingo. Bye. Bye.